¿Recuerdas esa promesa? Juntos llegar hasta el final Compartimos alegrías y tristezas Fue una bendición tenerte junto a mí Y esta noche la razón le ha ganado al corazón Al saber que ya no estás conmigo Adiós, adiós para ti esta canción Sé que allá afuera te volveré a encontrar Y si tal vez un día me necesitas Ahí estaré, tú sabes, ahí estaré Cómo saber que nos depara este destino Hoy cada quien ha tomado su camino Tú con los pies en la tierra Yo con mis sueños de estrella Es que sin ti nunca más será lo mismo Es la vida como un fuego Hoy el fuego terminó Apostaste que el amor fue el ganador Adiós, adiós para ti esta canción Sé que allá afuera te volveré a encontrar Y si tal vez un día me necesitas Ahí estaré, tú sabes, ahí estaré No importa, al final de la estación Te esperará mi corazón No importa, al final de la estación Adiós, adiós para ti esta canción Sé que allá afuera te volveré a encontrar Sé que allá afuera te volveré a encontrar Y si tal vez un día me necesitas Ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, tú sabes, ahí estaré Ahí estaré, tú sabes, ahí estaré Ahí estaré, tú sabes, ahí estaré Gracias.